amigos de mixnews colombia y de todas mis redes sociales pues si como ven estoy con una pinta bastante diferente porque salí un poquito de vacaciones ya el martes estamos con todas las filas de regreso en la revista pero quería contarles un caso un poco bastante como para pensar aquí en donde estoy en melgar también es obligatorio el uso de tapabocas que obviamente también hay covid-19 pero acabo de ver una mamá llevando el tapabocas en el cuello colgado y gritándole al niño por qué no se cruza el tapabocas créanme que yo no soy mamá pero creo que los niños aprenden más con el ejemplo que con los trichos realmente no me parece un poco como el niño era de unos seis añitos siete añitos como discernir para él porque mi mamá me está exigiendo algo que ella misma no está haciendo entonces como esa concordancia entre lo que le estás exigiendo a tu hijo o lo que le estás pidiendo que haga y lo que él ve como ejemplo que tú estás haciendo creo que esa es la mejor forma que tenemos de educar a los niños ahorita en época de pandemia y me parece un poco no gracioso pero sí como importante que esa mamá le mostrara a su hijo que todos llevaban tapabocas incluyendo la de ella porque yo le he señalado es que esa niña se hizo tapabocas es que el otro niño sí lo usaba pero ella con el tapabocas en el cuello que ejemplo le está dando a su hijo no estoy criticando son maneras de criar y como les digo yo no soy mamá en ese momento sin sueño con serlo especialmente una chiquitina ya se lo sé que varias veces pues llegará cuando dios y la vida y la misma bebita quieran o el bebito pero me parece que uno con el ejemplo y no con los gritos y con la flea y creo que el niño quedó un poco con esa inquietud de por qué me están exigiendo algo que mis papás no cumplen entonces pues creo que no son los más indicados para imponerle normas al niño si no le estás dando el ejemplo de cumplirlas entonces es más un vídeo para pensar de qué manera muchas veces los niños los regañamos los gritamos y hasta a veces golpe va a golpe viene pero el ejemplo no nace en casa donde debería ser la primera escuela la educación el respeto nacen desde casa y pues quería dejarles ese dedito con un poquito para pensar igual aquí también hay mucha gente desobediente que se quitaba el tapabocas para salir a caminar para salir supuestamente a jugar a tratar entonces pues vemos también que el hecho de que estemos en vacaciones o que nos haya tenido la posibilidad de viajar no quita que incumplamos las medidas de bioseguridad un abrazo y espero estoy simplemente les explico poniendo mi opinión gracias gracias